hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo estoy con ustedes del chef daniel varela por supuesto del arte de hacer arte lo primero que vamos a hacer es trabajar con un tapete de silicón yo este tapete de silicón lo utilizo para hacer macarons pero no importa si un tapete de silicón que nos ayude a realizar el montaje de nuestras hojas por este lado voy a poner mis hojas y les voy a enseñar a trabajar de una manera mucho más controlada mucho más resistente y segura para eso necesito algunos ingredientes por este lado tenemos un poco de agua si tenemos otro recipiente y una esponja lo primero que vamos a hacer es pigmentar el agua de qué color queremos nuestras flores rosas azul amarilla verde resulta que es un pastel con temática de quinceañera y la quinceañera es color rosa entonces utilizaremos un color rosa colorantes vegetales en gel aunque también se pueden pigmentar con colorantes en polvo en esta ocasión trabajaré con estos colorantes en gel y entonces chicos voy a agregar unas tres gotas de nuestro colorante vegetal en gel les voy a pasar un tip una recomendación por cada 250 mililitros de agua que esté utilizando voy a incorporar y voy a agregar un cuarto de cucharadita de glicerina qué es lo que va a aportar la glicerina en nuestra mezcla de agua y colorante mayor elasticidad sí y entonces nuestras hojas van a ser mucho más flexibles los cual lo cual perdón nos va a ayudar a poderla manipular con mucho más seguridad al momento de darle un acabado específico un movimiento específico y por este lado tengo una esponja lo que voy a hacer es tomar un poco de agua cargarla con un poco de agua del color y vamos a comenzar a humectarla antes de humectarla les voy a decir algo tiene que hacer este proceso específicamente innecesariamente ya que este tipo de hojas son muy frágiles y al momento de nosotros cortar cuando no está húmedo mire sucede el error de que éstas comienzan a dañarse sí y no el corte no es parejo así que hay que humedecer un poco para que tenga mayor flexibilidad y tener el manejo correcto de esto voy a tomar una esponja que la utiliza está también para la aplicación de color y voy a barnizar un poco si ahí está ya es mucho más flexible ya la puedo dominar mucho mejor y entonces voy a comenzar a realizar algunos cortes específicos miren qué bonito se corta es mucho más controlado el corte acá si quiero hacer una flor sencilla puedo realizar una gota recta que comúnmente la trabajamos para fabricar las rosas sí si queremos trabajar con una flor que tenga un poco más de movimiento por ejemplo con un pétalo de peonia podemos darle el corte específico sí de este lado ahí está mi pétalo repito el procedimiento con nuestro cuarto y último pétalo hay flores que tienen cuatro pétalos hay flores que podemos encontrar con cinco pétalos con seis con ocho con diez todo depende del modelo de flor que vayas a fabricar acá lo que voy a hacer es tomar las cucharas para que nos ayuden a darle un poco de movimiento y no queden lisas o planas completamente y lo que vamos a hacer posteriormente es dejarla secar cuánto tiempo lo podemos dejar secar aproximadamente 12 horas para poder montar sin ningún problema por este lado yo ya he preparado las hojas sí aquí están las hojas entonces las realicé el día de ayer para que justamente pudiéramos concluir nuestra clase les voy a pasar otro tip si nosotros queremos realizar un montaje diferente que justamente lo estaba pasando es que podemos montar nuestros pétalos con estos alambres que sirven para floristería si esto los podemos encontrar fácilmente en tiendas de repostería donde justamente sacamos la colita donde realizamos el pequeño pliegue doblez ahí voy a montar el alambre y voy a presionar un poco cuando las hojas ya estén un poco más secas ya que el la parte del almidón que es muy pegajoso nos va a ayudar a sostenerla o a sujetarla y de esta manera podemos realizar otro tipo de montaje sí aquí tenemos las flores que realizamos principalmente para darle este terminado y otras que son con los alambres y bueno como la magia de la televisión yo de este lado tengo algunos de los pétalos que he montado con alambres sí para darle una presentación distinta un distinto montaje tenemos por este lado un poco de cinta para flores sí cinta que se utilizaría que se utiliza perdón para la floristería las flores de pasta de goma o de pasta de azúcar voy a tomar un pequeño trozo y por este lado chicos elabore un centro de fondant con unos pistilos de azúcar sí que si quieren aprender cómo fabrica este tipo de pistilos también tengo el vídeo en mi canal de youtube y lo que voy a hacer es realizar una conexión entre mi palo mi poste y un poco de cinta como un pétalo y con la cinta comienzo a montar recuerden que para que esta cinta cumpla con su función tienes que estirarla un poco esta cinta es especial para floristería la puedes encontrar en tiendas de repostería sí conocida como flower tape sí ok tenemos la primera el primer pátalo montado por acá sí vamos con el siguiente está un poco dañado voy a cambiarlo si nos pasamos del tiempo de horneado o de deshidratado puede que nuestras hojas comiencen a tronarse o trocearse un poco y entonces no nos va a ayudar así que te recomiendo que tengas mucho cuidado bien y continuamos con el siguiente pétalo y entonces chequen de este lado como estamos trabajando con alambre puedo manipular cada uno de los pétalos y manejarlos de una forma mucho más segura que les parece donde compras estas hojas las puedes comprar en tiendas de repostería ya la tiene a la venta la marca de maverick and chef y también las puedes encontrar en tiendas de autoservicio cada vez es más fácil y más sencillo conseguirlas de igual manera puedo poner un centro de pistilo en esta ocasión no lo voy a poner voy a poner un centro de fondant y voy a comenzar a montar de la misma forma pero teniendo nada más esta pequeña colita o esta pequeña punta que he dejado y reservado desde el principio y entonces con continuo con el montaje con mucho cuidado voy a manipularlo para que las pétalos se vayan acomodando y nos vaya dando la forma bien esta flor está volteando un poco hacia abajo y continuo con el quinto y último pétalo por acá qué técnica les gustó más el alambrado o este que tenemos un poco de movimientos más orgánicos y miren por este lado tengo un poco de matizador color color perla que me va a servir para darle un poco de profundidad y color también nos va a dar contraste si lo voy a aplicar desde la parte central hacia los costados estoy trabajando con un color perlado pero puedo trabajar también con algún color metálico algún color sólido mate vean se alcanza a ver por ahí en la diferencia de color miren ahí está y lo que voy a hacer entonces será matizar cada uno de los pétalos desde el centro hasta la parte de los costados o de las orillas para darle un poco más de profundidad de luz y que nuestras flores se vean mucho mejor ahí está en el caso de que no quieras trabajar con los centros de pistilos lo que puedes hacer también es realizar centros de fondant ahorita les voy a enseñar a hacer un centro de fondant que les parece esta flor cuál es su favorita juntas lucen increíble mire cuál les gusta más por otro lado chicos voy a continuar elaborando un centro y lo que vamos a hacer será tomar un poquito de fondant para realizar el centro voy a aplicarlo justamente en el centro en el centro de la flor ahí está y voy a montarlo si el centro nos va a ayudar a también darle mucho más estabilidad y ahora vamos a continuar trabajando con las orillas para eso tengo un poco de matizador diluido con un poco de alcohol en color plata que puede sustituirlo por algún dorado tu color favorito y lo que voy a hacer será comenzar a trabajar un poco las orillas como generalmente se ve o se conoce esta técnica con las orillas delineadas con ayuda de mi pincel sí para que esto nos pueda dar un poco más de líneas y realce la decoración sí pero ahora trabajando con esta flor la de los la de los alambres sí vean qué lindo está esto creo que este color natural me gusta me gusta más porque entonces puedo jugar con otras gamas de colores en las orillas y por este lado chicos he preparado otra otra de las flores para que la puedan ver qué les parece cuál fue su favorita voy a hacer el montaje de mi flor para que vean cómo luce en el bizcocho en el pastel una vez montado parece que la monto de este lado ahí está puedo poner esta otra en la parte de arriba voy a pasarle esto por un lado voy a dejarlo acá ok por ejemplo se me ocurre quizá en un pastel de boda realizar todos estos pétalos y aplicarlos desde la parte de abajo hasta la parte de arriba para darle movimiento y un poco más de forma inspirando a lo mejor en el vestido de la novia o de la quinceañera aplicando de esta manera recuerden que si quieren seguir aprendiendo más técnicas de decoración de pasteles pueden ver mi canal de youtube donde tengo desde lo básico cómo fabricar un buttercream cómo trabajar con diferentes tipos de elementos como chocolates cremas batidas decoraciones aplicaciones muchas técnicas que estoy seguro que les puede ayudar bastante a la decoración y aplicación de sus pasteles si quieren seguir aprendiendo también y especializarse en un tema de la decoración de los pasteles de la pastelería o de la panadería recuerden que actualmente tenemos nuestros diplomados diseñador de pasteles diseñador de pasteles avanzado y repostero panadero donde les explico desde las técnicas básicas de igual manera enfocados en cada tema en nuestras clases en línea también puedes encontrar distinto contenido como macarons repostería fina decoración de galletas entre muchas otras si quieres ser parte de mis diplomados en línea y te encuentras en otra parte del mundo no hay limitantes para aprender con nosotros así que enviamos un mensaje a mis redes sociales como nos pueden apoyar y cómo pueden apoyar a este canal y a estos proyectos compartiendo este vídeo compartiendo en todas sus redes sociales adquiriendo nuestros productos como nuestras clases en línea los productos y los artículos que vendemos para ustedes y también por supuesto adquiriendo nuestro libro el arte de hacer cupcakes donde les comparto los siete elementos básicos de un postre y les enseño a utilizar los ingredientes de cada temporada espero que tengan un excelente día espero que hayan disfrutado de esta clase espero que apliquen esta técnica en sus pasteles y si elaboran esta o cualquier otra técnica recuerden etiquetarme con el hashtag practicando con el arte también recuerden etiquetarme y seguirme en todas mis redes sociales me encuentran como chef daniel varela el arte de hacer arte instituto de repostería facebook instagram tiktok mi canal de youtube y pinterest espero que les haya gustado tanto de esta clase les mando un abrazo muy grande y nos vemos en nuestra próxima clase adiós y